...construyendo fuerzas y seguir bancándonos, y bancar a nuestro presidente, bancar a nuestra vicepresidenta Cristina, y seguir construyendo en unidad, en colectivo, porque es lo único que va a hacer de que nosotros podamos recuperar la NUS y a nivel nacional no perder el gobierno. Compañeros, quiero agradecerle en serio desde mi corazón, para mí cada uno de los compañeros tan presentes son súper valiosos, quiero decirles que bueno, cada uno aporta muchísimas cosas en todo momento, y agradecerle a los compañeros del Frente Grande y San, de la agrupación que está hoy presente también, el compañero que nos conocí ayer, y decirle que bueno, muchas gracias por estar hoy, porque bueno, estos somos nosotros, somos compañeros, somos trabajadores, trabajadoras, luchadores, luchadoras, que vamos a seguir construyendo este gobierno con Alberto, con Cristina, y acá en la NUS vamos a recuperarlo para poder levantar las copas a fin de año del 2023, y decirle, acá estamos.